Le mandemos al gato más lindo del mundo. Miren lo que tierno. Mírenlo. Mírenlo, mirenlo, miren esa cosita. Miren sus ojitos. Miren todocito. Es un espacio exterior. Ya miren su cuerpito súper tierno. Y este es el gato que les estaba hablando del video de la torta. No, no. Entonces, ya. Entonces, este es el gato más tierno del mundo. Yo soy la misma persona del video del pastel y justo decía, ay mi gatito tierno, ay mi gatito tierno. Y lo volví a repetir, lo volví a repetir, lo volví a repetir. Entonces, este era mi gato. Es el gato más lindo del mundo. El más lindo del mundito. Mírenlo, sapusito mío, 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 mío. Miren su cuerpito. Y hasta aquí se acaba este video. No lo puedo...